hola amigos como están espero que todos estén muy muy bien yo estoy bien felizmente hace unos días una amiga me preguntó qué tableta me compro para usarla para vídeos para internet en el canal también me habían preguntado qué tableta era buena para su uso o también me escribían ahí si es que algunas marcas que les habían recomendado era buena para el uso y bueno entonces me animé a hacer este vídeo para más o menos hacerle una guía muy muy rápida muy básica también para que así tengan una idea clara de qué tableta comprar así que si estás pensando en comprar una tableta y más o menos no sabes qué sería cuál sería buena para tu uso este vídeo es para ti bienvenidos bien como sabemos que no existe la tableta perfecta vamos a detallar aquí unas cuantas características que nos van a servir para poder comenzar a descartar ahí una que otra tableta y empezar a elegir más o menos la que se va a adaptar a nuestras necesidades lo primero que nos vamos a enfocar en ver si es que esta tableta que están pensando cumple con nuestros objetivos es la pantalla la pantalla es un punto importante en las tabletas ya que según la pantalla que vamos a tener en nuestro dispositivo nos va a dar distintas experiencias depende para lo que lo usemos si es que queremos una pantalla de repente para trabajo otra pantalla de repente para vídeos otra pantalla de repente para videojuegos entonces diferentes pantallas nos van a dar distintas experiencias un aspecto importante en la pantalla es el tamaño existen diferentes tamaños en pantallas y que van desde las 7 pulgadas hasta las 12 pulgadas o un poquito más ahora bien el uso la movilidad el presupuesto que tengamos a veces nos hacen ir para tabletas más pequeñas pero en algunos casos lo que queremos ver es de repente ver contenido multimedia videojuegos vídeos en netflix una que otra aplicación de contenido streaming nos hace optar más por por pantallas grandes ya sea por ejemplo de 12 pulgadas o 10 pulgadas pero una recomendación que les puedo dar para que sea un intermedio entre un y otro sería una pantalla de 10 pulgadas una vez que tengamos claro qué tamaño de tableta vamos a comprar vamos a ver ahora la resolución de la pantalla de esta tableta respecto a la resolución de la pantalla vamos a ver rápidamente la el tipo de definición que hay en esta pantalla me estoy refiriendo a los píxeles por pulgada personalmente yo podría elegir una pantalla que tenga unos píxeles que vayan entre los 250 y 300 o un poco más píxeles por pulgada y esto ya para mí me va a dar un indicativo de que la resolución o la definición de la pantalla para mis ojos van a ser más clara frente a otras pantallas que tengan inferior píxeles por pulgada de las que yo estoy optando mientras más píxeles por pulgadas tenga independientemente del tamaño en diagonal de la pantalla es un indicativo de que el contenido se va a ver más nítido ahora bien ya tenemos en claro qué tamaño queremos ya tenemos en claro también la resolución que va a tener nuestra pantalla ahora vamos a ver qué tipo de pantalla vamos a tener que optar básicamente hay dos están las lcd y las tipo led les voy a dar rápidamente cuáles son mis experiencias de uso respecto a una y otra pantalla respecto a los lcd en el caso de las ips que he probado bastante los colores son buenos los blancos son son buenos también los colores no son tan llamativos tan vibrantes pero son colores que se acercan más a la realidad el tipo de panel tiene unos buenos ángulos de visión este tipo de pantalla es resistente también puedo decirles que en la reparación sale el barato de referente de repente a la batería esta pantalla consume más batería ahora bien respecto a los paneles o led puedo decirles que este tipo de este tipo de pantallas tiene unos colores como que más saturados mucho más llamativos la parte de los negros son negros este más intensos los colores blancos no son tan blancos sino van como medio celeste no me gusta mucho este tipo de pantallas en verdad el tipo de el tipo de panel tiene una resistencia un poco limitada quiere decir que son un poco más frágiles pero también consumen menos batería algo que les puedo decir también que es que este para este tipo de panel sale más caro repararlo así que tienes que cuidarlo mucho porque la reparación realmente te va a salir más cara ahora bien si por si acaso llegas a una de las tiendas donde tienen las las tabletas ahí listas para probar seguramente vas a optar más por las de los tipos de paneles o led bueno está bien esto pero en mi caso yo siempre he ido por las ips para mí son las mejores respecto al hardware de las tabletas hay que considerar que las tabletas no se actualizan tan rápido como los smartphones referente al hardware aquí así que aquí hay que ver más o menos qué uso le vamos a dar si es que es para uso de poco uso de redes sociales uno que otro vídeo uno que otro juego o de repente ver si es que le vamos a usar bastante para vídeos para videojuegos o para trabajo también así que si es que es para uso básico con un procesador media tech de cuatro núcleos estará más que suficiente ahora bien si es que el uso que le vamos a dar a la tableta es más para trabajo es más para uso constante de contenido multimedia por ejemplo que tenga un procesador snapdragon o en el caso de las ipads que tengan procesadores del tipo a de apple y si es que vamos un poco a estas tabletas que son como que convertibles de repente los procesadores que tengan una intel pentium gold o los que son ya un poco más de uso extremo los por ejemplo los core de última generación nos van a dar un mejor rendimiento en estas tabletas ahora bien un punto muy importante a tener en cuenta respecto al hardware es la memoria ram aquí nuevamente vamos a tocar el tema de para qué lo voy a usar si es para uso ocasional o si es para uso para trabajos o uso continuo de redes sociales videojuegos contenido multimedia hay tabletas que tienen un giga de ram incluso hay 512 de ram eso no las compren y hay tabletas que pueden llegar hasta los 8 gigas de ram así que aquí les puedo aconsejar que si es que ustedes intentan tener una tableta para uso ocasional videos netflix uno que otro videojuego con que tengan más de 2 gigas de ram es más que suficiente ahora sí que las van a usar ya más para trabajo con que tengan más de 4 gigas de ram también va a ser perfecto ahora vamos con el aspecto del almacenamiento en las tabletas así como hay almacenamientos en los teléfonos en las tabletas también hay en diferentes cantidades de almacenamiento así que aquí vamos a elegir algo que vaya de acuerdo a nuestras necesidades también ya sea que si es que queremos ver por ejemplo contenido en la tableta ya sea que tengamos vídeos o fotos en la tableta que hayamos descargado de la computadora o el contenido que nosotros quisiéramos ver por streaming ya sea youtube netflix dinero plus o cualquier otro contenido en la nube vamos a tener que decidir cuál para cuál lo vamos a usar en este aspecto a veces no hay cómo decidir si es que lo vamos a usar para uno para otro así que yo les puedo recomendar que la tableta tenga por lo menos 16 gigas de almacenamiento o 32 por lo menos de almacenamiento pero que en ambos casos tengan una ranura para expandir la memoria por micro sd ahora bien vamos a tocar también el aspecto del sistema operativo en este caso vamos a tener tres opciones básicas la primera que son las ipad os para las tabletas para las ipads de apple la segunda es el windows para las tabletas de microsoft la surface y por último vamos a tener el universo de tabletas que tiene que tienen android lo malo sí referente al sistema operativo en las tabletas es que las actualizaciones tardan mucho en llegar o simplemente no llegan dependiendo de qué sistema operativo elijas la actualización para las tabletas de repente podría llegar tarde o simplemente no llegar por ejemplo si eliges android posiblemente y es muy probable que la tableta que elijas nunca más se va a actualizar de repente si tienes android 6 y 7 la tableta va a quedar ahí de repente si eliges una tableta de windows es más posible que se actualice y es más factible que se actualice una tableta de apple que una android respecto a las redes móviles que tiene una tableta puedo decirte que muchas tabletas se pueden conectar por wifi a las redes pero unas que otras se pueden conectar a 3g y otras se pueden conectar mediante 4g según lo que he probado ya las tabletas con 3g son lentas bueno es mi experiencia que hay que tener un poco de paciencia para poder ver vídeos para poder navegar por redes sociales no es mala si no es mala pero según lo que yo puedo percibir es que me parece un poco lento ahora bien si que tienes la opción de conseguir una tableta con 4g va a ser mucho mejor porque va a ser más fluido así que si quieres tener una tableta que tú quieras llevar a un lado a otro y querer conectarte a internet con 4g va a ser una muy buena opción ahora voy a tocarle al tema de las cámaras aquí no voy a entrar mucho en profundidad porque a mi experiencia las cámaras de las tabletas son muy malas así que puedo decirte que con que tenga 2 megapíxeles o 5 megapíxeles por lo menos para poder hacer el vídeo llamadas o una que otra foto con la tableta va a ser más que suficiente 5 megapíxeles vamos con el aspecto de los accesorios aquí en ese aspecto de los accesorios podría tocarlo únicamente para el tema más profesional porque porque si es que si es que eres de repente un dibujante un ilustrador o si es que trabajas mucho con aplicaciones de oficina o aplicaciones incluso de ingeniería por ejemplo seguramente vas a necesitar algún tipo de teclado que sea muy compatible con la tableta o también algún lápiz óptico si es que eres algún ilustrador y vas a hacer uso intensivo de esta herramienta en el caso de la primera opción el teclado sería para puedes tener mucha más rapidez al momento de escribir y en el caso de la del lápiz óptico es para que puedas utilizarla con mayor fluidez para dibujar para contenido multimedia para contenido de repente para artes gráficas esta va a ser una gran herramienta si es que ya estás pensando seriamente comprate una tableta más lo que es orientado para el trabajo de repente una surface con windows te va a ser una gran opción ahora también puedo decirte que las galaxy tab también es una muy buena opción la última versión de las galaxy tab o finalmente si es que eres más ahí un poco inclinado a la manzanita una ipad pro también va a ser una gran opción a tener en cuenta también que estas marcas tienen una amplia variedad de accesorios oficiales de los que ya te comentaba y pues también hay otros accesorios de muchas otras marcas ahora bien si aquí ya llegaron hasta aquí y aún así no tienen idea de qué tableta comprar les voy a dar unas tres recomendaciones para que así puedan elegir entre una y otra si es que entran a la página web denistech.com van a poder ver más recomendaciones así que les invito a ingresar Apple iPad Pro llega en versiones con pantalla de 11 pulgadas y de 12.9 pulgadas y en palabras de Apple tiene una potente gráfica superior a una Xbox One S el procesador A12Z Bionic es potente teniendo hasta el doble de rendimiento que otros procesadores utilizados en tabletas Android como el Snapdragon 845 Samsung Galaxy Tab S6 este modelo está fabricado en aluminio e incluye una pantalla de 10.5 pulgadas siendo del tipo AMOLED esta es una tableta muy ligera con solo 420 gramos lleva sonido Atmos de Dolby tiene un potente Snapdragon 855 y tiene al menos 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Microsoft Surface Pro 6 si estás buscando una tablet que use Windows 10 una de tus mejores opciones en el mercado actual es sin duda una Microsoft Surface los procesadores de octava generación de cuatro núcleos mejoran el rendimiento de modelos anteriores y hacen que sea más viable usarlo como un Apple C cuando queramos trabajar bien amigos eso ha sido todo por esta guía rápida de tabletas para que puedan tener más o menos claro para saber qué tableta elegir para trabajo o para pues contenido casual espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya gustado y si fue así coméntalo para ver qué tableta estás pensando en comprar y así darte mi opinión puedes comentar este vídeo, compartirlo y suscribirte al canal para más reviews, pruebas de fuego, despaquetado y muchas cosas más nos vemos en un próximo vídeo, espero que todos tengan un excelente día hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!